Y con más sabor, los maravillosos de José Villanueva Que me diste tus besos, que me tienes hechizado Con un muñeco atado, tu bolita Que por si más usaste, que me pide tus labios Que hacen que te desee y te ame mucho más Bruja, que magia me hiciste, bruja Que hacen que yo me enamore más de ti Que yo pierda la razón Por un poco de tu amor Bruja, que magia me hiciste, bruja Que hacen que yo me enamore más de ti Que yo pierda la razón, por un poco de tu amor Que me diste tus besos, que me tienes hechizado Como un muñeco atado, tu bolita Que por si más usaste, que me pide tus labios Que hacen que te desee y te ame mucho más Bruja, que magia me hiciste, bruja Que hacen que yo me enamore más de ti Que yo pierda la razón, por un poco de tu amor Bruja, que magia me hiciste, bruja Que hacen que yo me enamore más de ti Que yo pierda la razón, por un poco de tu amor Dime bruja, por qué me hechizaste con tus encantos Si ahora me tienes desesperado, por tu amor Bruja, que magia me hiciste, bruja Que hacen que yo me enamore más de ti Que yo pierda la razón, por un poco de tu amor Bruja, que magia me hiciste, bruja Que hacen que yo me enamore más de ti Que yo pierda la razón, por un poco de tu amor ¿Y qué dice Daniel el cabienzo? ¡Cuidante brazas! ¡Buena Daniela! ¡Ey, como basta! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.